Muy buenas señoras y señores, les habla Carlos Sánchez, estoy transmitiendo para el vacilón de la mañana y les estoy transmitiendo desde el Parque Colón, aquí en Santo Domingo, en la ciudad colonial, donde todo comenzó. ¿Por qué vine para acá? Porque en el 1492, ese señor que está ahí arriba, Cristóbal Colón, un italiano que vino a fuñir la paciencia, y ahora tenemos el coronavirus en República Dominicana, gracias a un italiano que vino a fuñir la paciencia, y queremos hablar con la gente sobre precisamente el coronavirus. Adelante. ¿Qué ustedes opinan de la medida que tomó el Ministerio de Salud Pública para el coronavirus, para evitar la propagación, quieren eliminar y prohibir el pica-pollo? Es drástica la medida. La piel del pica-pollo es tan buena que el virus se le pega de una vez a la mañana, a todo el mundo le encanta, incluyendo el coronavirus. Aquí no va a venir eso, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque aquí no es pesado. Qué fuerte, ¿eh? No, lo del gobierno no pueden hacer nada, porque... ¿Usted también saldría a protestar? Claro. ¿Sí? Sí. Pica-pollo, pica-pollo. Porque las vagabunderías no se pueden apoyar en este país. Danilo es mi primo. Qué fuerte, ¿eh? ¿Cómo así Danilo es su primo? ¿Usted es apellido Medina? Yo soy Medina Medina, de la Mata del Falcán. Danilo es de San Juan de la Maguana. ¿Pero usted se comunica con Danilo? No, no, no. Danilo ni siquiera me conoce. Me va a conocer ahora cuando vea la entrevista que tú me estás haciendo. Qué fuerte, ¿eh? Yo quiero que gane el Lionel, que el Lionel es un hombre sano. ¿Usted sabe qué? Mis seguidores le dirán que yo también aprecio mucho a Lionel. ¿Tú no eres penereísta? No, yo no soy de nadie. ¿Pero usted acaba de decir que usted es de Lionel? Sí. Pero no se lo voy a decir callado. Yo no le tengo miedo a él. Coronavirus, 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 coronavirus. Pero, y si por ejemplo tú ven una vitrina que dice pica pollo sin coronavirus, pica pollo con coronavirus. El que tiene coronavirus es más barato. ¿Tú te lo comprarías? ¿Con todo y coronavirus? Con todo y coronavirus. Yo no le tengo miedo a él. Coronavirus, coronavirus, llegó el corona, coronavirus. Coronavirus. Estamos también disponibles para bautizos y 15 años. Qué fuerte, ¿eh? ¿Qué es usted, mi tío? Si yo soy tu tío. Déjame llamar a mi esposa para confirmarle eso. Linda Robles Feli es familia de nosotros. Es sobrina. No. A todos los... Estados Unidos. A todos los estadounidenses y a todos los chinos, a los dos, para protegernos del coronavirus. ¿Cómo es? Ya que eso nosotros nos morimos. Bueno, no sé, pero esa fue idea de él. No me mire a mí, ni me eche la culpa a mí. ¿Tú opinas que no? Que no. ¿Por qué? Porque yo no me voy a morir por nadie. Pero tú también opinaste que tú eres sobrina mía. No, palomo, ¿eh? Yo soy de aquí. No. 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 ¿De dónde ustedes dicen que yo soy? ¿De dónde tú dices? De esos turistas que andan por ahí. Hay menos. No eres de cualquier país, hay menos de aquí. ¿Ustedes saben lo que hay que hacer para evitar el coronavirus? A ver. Mata a los chinos. La va a ser la mano bien. Ay, yo quiero más de otra vez. No comemos el cielo. Para evitar el coronavirus, se lavan muy bien las manos. No se lleven la mano a la cara. No se toquen los ojos constantemente. Ni se toquen la boca, ni la nariz, ni nada. Que por ahí es que entran. Ok. Transmitiendo para el vacilón de la mañana, se despide Carlos Sánchez. Buenos días.